El Centro Cívico La Esquina de Puente Mayorga ha acogido durante la mañana este martes el Taller Pinta. Se trata de un programa de orientación laboral que organiza la Coordinadora Comarcal Alternativas para dotar a los participantes de herramientas básicas para una búsqueda de empleo activa. La Teniente de Alcalde de la zona de Bahía, Mónica Córdoba, la Teniente de Alcalde, Mercedes Serrano, asistieron al inicio del taller. Se contó también con la presidenta de la Asociación de Vecinos Puente Romano, María Jesús García Illescas. La monitora del proyecto Pinta de la Coordinadora Alternativas, Manuela Torrecilla, explicó que se trata de un programa de inserción laboral que se desarrolla en todo el campo de Gibraltar. Mi nombre es Manuela Torrecilla, estoy actualmente trabajando para la Coordinadora Alternativa en un proyecto de inserción sociolaboral que se llama Pinta y estamos desarrollando este programa en la comarca del campo de Gibraltar, haciendo unos talleres de orientación laboral en los cuales dotamos a los participantes de herramientas básicas para una búsqueda de empleo activa. Pues la duración es de una hora, horita y media y lo que vamos a tratar es la búsqueda de empleo a través del SAE, conocer bien el portal, poder manejarnos y que los participantes lo utilicen en su día a día para tener esa búsqueda activa que le venga bien y vean los recursos que tienen en mano. Por su parte, Mónica Córdoba explicó que la iniciativa surgió de manos de la Coordinadora Alternativas que se puso en contacto con la Asociación de Vecinos Puente Romano para canalizar este taller y hacerlo a través de ellos. A su vez, Puente Romano solicitó ayuda a la tenencia de alcaldía de la zona de la bahía. A través de la Coordinadora Alternativa se puso en contacto a través de la Asociación de Vecinos para canalizarlo y hacerlo a través de ellos. Y bueno, desde la tenencia de alcaldía ofrecimos, en este caso, el centro cívico para realizarlo porque para eso están los espacios públicos, para que los vecinos y vecinas aprovechen este taller y cualquier otro taller que sea de interés general. Y solo me queda agradecer tanto a la Asociación de Vecinos como a la Coordinadora Alternativa este tipo de iniciativas que creo que son muy interesantes de cara a la búsqueda de empleo. Pinta es un programa de inclusión social a través del empleo que organiza la Coordinadora Comarcal Alternativas. Se trata de una actividad subvencionada con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, concretamente en la modalidad de inclusión social.